Buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Sofía López, soy supervisora de mesa de ayuda. Le damos la bienvenida a la webinar del día de hoy. Es sobre anticipos a cuenta. Voy a estar acompañando a Rocío Picotti, que va a ser quien esté dando la capacitación del día de hoy. Dicho esto, voy a pasar la palabra a Rocío para que comience con la capacitación del día de hoy. Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a dar, como dijo Sofía, lo que es anticipos a cuentas. Para eso voy a empezar a presentar. El anticipo a cuenta está disponible a partir de la versión 4.0, bien, de lo que es Chessier P. Y lo vamos a encontrar en la parte web, sí, en lo que es cuentas por cobrar, cobranzas, anticipos a cuentas. Para los que no conocen este módulo o los que ya venían trabajando anteriormente con entrega a cuenta, esto sería lo que es el reemplazo, bien, de la misma. Y a partir de ahora, ustedes van a comenzar a hacer anticipos a cuentas. Para quienes no conocen esto, ¿qué es un anticipo? Bueno, es una, justamente como la palabra indica, es una entrega anticipada de cierto importe que requiere la distribuidora disponibilizarlo de manera inmediata con respecto a algún cliente que se lo disponga, ¿bien? En la grilla principal que podemos estar, que estamos visualizando, tenemos los anticipos a cuentas generados en el día, ¿sí? Si yo quiero visualizar algún anticipo a cuenta realizado en un día anterior, tengo acá para redefinir las fechas y buscarlos. Ahí me van a aparecer en ese periodo de tiempo todos los anticipos a cuentas realizados a los clientes. Desde este módulo, lo que yo voy a visualizar es el listado y cómo realizarlos. Poner más, bien, voy a buscar un cliente. Voy a hacer alguno que tengo. Y acá le voy a poner los medios de cobro que tengo en cualquiera de las otras partes, bien, de cualquier comprobante que pueda realizar. Tengo efectivo, cheque, documento, retenciones o transferencias. La diferenciación que tiene con respecto a lo que era la entrega a cuenta, ¿sí? Es que ahora yo voy a poder diferenciar por lo que es por empresa, ¿sí? Puedo indicarle empresa 1 o empresa demo o cualquiera de las empresas que yo tenga en sistema ingresadas. Voy a hacer un ejemplo con este cliente. Le voy a indicar un nuevo anticipo. Voy a poner efectivo 5,000 para la empresa 1 y voy a indicar lo mismo para la empresa 2. Acepto y confirmo. Una vez realizado, el sistema me va a indicar los talonarios, bien, que voy a utilizar para estos comprobantes. Y la cantidad de comprobantes que va a realizar. Es decir, si yo le hago a una sola empresa, me va a hacer un solo comprobante. Y, en este caso, como yo indiqué dos empresas, los medios de cobro, me hace dos comprobantes. Selecciono los talonarios, confirmo y me dice si quiero imprimir o no los comprobantes. Me los descarga, bien, y me muestra cómo está realizado el anticipo a cuenta. ¿Cómo voy a tomar yo estos anticipos? ¿Cuál es el modo de imputarlos? Uno de los modos es utilizándolo a través de lo que es la liquidación. Entonces, cuando yo vaya a hacer una liquidación, puedo tomar estos anticipo a cuentas de los clientes. Voy a hacer un ejemplo. Voy a cerrar una liquidación. Fíjense, voy a hacer el cierre de la liquidación. Y acá, entre los medios de cobro que yo tengo para la liquidación, me va a aparecer lo que es anticipo a cuenta. A diferencia de lo que era también entrega a cuenta, acá solamente me van a aparecer los anticipos a cuentas relacionados al cliente del transporte y la liquidación. No me van a aparecer los anticipos a cuentas que tienen determinados clientes que estén dentro de la liquidación. Eso es para diferenciar de lo que antes era la entrega a cuenta. Acá solamente dentro de la liquidación, dentro del cobro de la liquidación, voy a ver solamente los anticipos a cuentas referidos al cliente relacionado al transporte que estoy cerrando. En este caso, como yo no seleccioné ningún anticipo a cuenta desde la grilla, voy a poder imputar el total de cualquier anticipo a cuenta que tenga realizado o bien solamente una parte. Por ejemplo, vamos a tomar solamente 5,000 de este anticipo y voy a tomar 5,000 de este anticipo. El sistema luego me va a sacar el disponible de esos 5,000 de cada uno de esos anticipos y me va a restar del importe disponible que tengo. Confirmo y cerramos la liquidación. Tengan en cuenta que cuando yo cierro la liquidación y tomo esa anticipo a cuenta, el sistema ya sabe de ese monto cuál es lo que corresponde en caso de que el anticipo haya sido por cheque, por efectivo, por retenciones o por transferencias. Una cosa que me quedo por mostrar de lo que es anticipos dentro de la grilla, si yo tuviese liquidaciones pendientes de un transporte, en esta parte, en la parte de asignación de cargas, yo lo que voy a poder realizar es asignarle el anticipo de manera total, bien, a cualquiera de las cargas que tiene este cliente, ¿sí? Es decir, vamos a ir con, yo le selecciono esta carga, la 440, ¿sí? Guardo y yo ahora me voy a la parte de liquidación. Voy a cerrar la liquidación nuevamente de este transporte. Selecciono la 440, bien, la planilla 440, y al momento de cerrar, fíjense que al momento de poner el anticipo a cuenta, ya se encuentra seleccionado el total del anticipo a cuenta. Y si yo quisiera tomarlo o seleccionar, poner menos importes, el sistema me indica que esto no es posible, ya que yo lo tomé desde la grilla principal de anticipos a cuenta. Por lo que si yo selecciono desde la grilla principal la asignación a una carga, el sistema no me va a permitir modificarle la imputación. Siempre se va a tomar el total de este anticipo. Confirmo y nuevamente cierro la liquidación. El tema, lo último mencionado, está pensado para cuando el chofer, bien, me viene con la rendición de lo que trae, le hago el anticipo a cuenta y la parte de liquidaciones simplemente se encarga de cerrar la misma para no tener diferencia monetaria. Por último, lo que me falta mostrarles, digamos, es de dónde las visualizo a los anticipos y de dónde puedo realizarlo. La primera es la que les mencioné al principio, bien, desde la pantalla principal, desde cuenta por cobrar, cobranzas, anticipos a cuenta. Esa es la principal, donde voy a consultar las del día o bien realizarlas. Otro lado donde puedo realizar la misma operatoria es en el saldo de un cliente. Vamos a poner un, y anticipo, voy a, si tuviese anticipos realizados este cliente, voy a poder visualizarlos y voy a poder realizarle el anticipo a cuenta. Y, por último, la otra visualización que tiene el anticipo a cuentas es en la gestión de cliente. Fíjense, visualizo y también desde acá voy a poder registrarle el anticipo a cuenta. Voy a buscar para que ustedes vean cómo se visualiza. Bien, fíjense, si el cliente tiene anticipos a cuentas ya generados, me van a aparecer también en el listado de saldo de cliente. Eso es lo principal que deberían saber con respecto a lo que es el módulos. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta respecto al mismo o respecto a lo que es anticipo. Bien, perdón, repito lo que me preguntaron. Con respecto a si se puede tomar el anticipo de manera parcial o total. Siempre que el anticipo no se tome desde la grilla para asignárselo a una carga, lo puedo tomar de manera parcial, ¿sí? Si yo ya lo asigno a una carga, no voy a tener forma después de indicarle un importe menor, ¿sí? Acá en este caso, si yo lo asigno a una carga, me va a tomar por el total. Bien, muchas gracias por participar y nos veremos en la próxima. Saludos.